¡Pero que a mi casa! ¡No se ve! ¡No hay que ir a la ciudad! ¡No se ve! ¡No se ve! Si quieres con el iguana, no se las voy a ganar Si quieres con el iguana, no se las voy a ganar ¡Vamos! 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 ¡Verdad se va tirando con Juana! ¡El amigo de la camisa azul! Se va tirando con Juana, la red 3 dice Contra vos 3 Dice... Dice... Un, dos, tres Uy, 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 qué buena es tu maca Mire lo jodos enredados Uy, uy, qué buena es la noche Mire, scótame bandeira Uy, uy, ya se reso no Mire, enrique él casi sufrió Uy, uy, ya se rellelo Uy, uy,úa, se relleno Tiene siendo el camino de la guerra Bien, bien llenando, bien llenando, bien llenando. A ver a la ecuada, a ver a la ecuada. A la derecha, tiene la mano de camisa cuadrada. Dice, dice, un, dos, tres. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 m ¡Vamos! 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 ¡Ven vencido a la palanca! ¡Vamos! la cabeza negra me va a tener un hermano a la de tres le vamos a contar tres dice, abra cántica abra cántica porque esta hermana viene el precio viene el precio dice punto tres miren como se ve 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 miren y viene el camino se va a tener un camino 1, 2, 3 2, 3, 4 ¡Arriba! ¡Arriba Acapulco! ¡Arriba Guerrero! Y que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva contra los subes, contra los subes, contra los subes. El amigo de la gorra, el que pidió la gorra, el Chicago Bulls. ¡Hala la pieza y la mirada! ¡Llega la enganchó toda! ¡Llega la enganchó toda! ¡A la arriba cuando se juega! ¡Llega la vida cuando se juega! A la verdad que dice ¡Punto! 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 ¡Y nos vamos! Muchas gracias a todos por la Queer del Focer! Gracias a Cañi Colosio ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios refiere siempre! ¡Y ¡Arriba las mujeres! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Y arriba! ¡Gorda, ¡Gorda, ¡Gorda!